Las dos últimas audiencias sobre la tarifa de congestión para ingresar al centro de Manhattan. Es una decisión que ha sido polémica y ha generado reclamos tanto en la Gran Manzana, pero también aquí en el Estado Jardín. Isabel Peralta, aquí con todos los detalles del debate público de esta mañana. Adelante, Isabel. Buenas tardes. Hace poco comenzó la tercera audiencia pública de la MTA y esta tarde será la última donde se han estado escuchando diferentes opiniones en este controversial plan de precios por congestionamiento. Y hoy también dos líderes políticos de New Jersey estarán aquí testificando en contra. Muchos fueron los que desde muy temprano se dieron cita a la tercera audiencia pública de la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA. Esta vez el ejecutivo del condado Berger Jim Tedesco y la presidenta y comisionada también de dicho condado, Germán y Ortiz, testifican en oposición de las nuevas tarifas por congestión. Tedesco asegura que este peaje es una manera de la MTA cobrarle a la gente su mal manejo de fondos. Recalca que conductores de New Jersey tratarán de evitar conducir por el túnel y lo harán por el puente. Esto enfatiza causará un tráfico masivo aún peor, impactará negativamente el medio ambiente. También taxistas de autos color amarillo de la ciudad de Nueva York llegaron hasta aquí para protestar para que sus voces fueran escuchadas en estas dos últimas audiencias de cuatro que la MTA programó. Gastos y todo que ha subido nosotros no podemos, ya estamos pagando tres dólares. Si pone uno veinticinco más, los pasajeros le cae mal cuando entra el taxi porque el dinero creen que es para nosotros, pero es para la ciudad y el estado. Si las tarifas ya aprobadas de la MTA avanza, los autos tendrán que pagar 15 dólares para vehículos, 25 para camiones pequeños, 36 camiones grandes, 750 motocicletas, taxis, 1,25 por viaje y Uber y Lyft 2,50 por viaje. Es un crimen porque yo estoy ahí arriba diciendo que es un crimen contra el neoyorquino, contra la gente de color porque eso es lo que va a afectar. Y el ejecutivo Jim Tedesco dice que ya interpuso una demanda contra la MTA y que se verá cara a cara con ellos en corte el 6 de abril. Esta última audiencia está pautada para hoy a las 6 de la tarde. Para más información, usted puede entrar a la página web mta.info-cbd.tp. Desde Manhattan, soy Isabel Peralta, G2, Noticiero 47, Telemundo.